Dios lo quiere y esto me basta porque su voluntad está en medio de mi corazón oh Dios mío haced de mí y de todas mis cosas como vos queréis y esto me basta porque ya sé yo que vos me amáis y todo lo ordenáis para mi bien Padre mío Señor mío y Redentor y Creador mío sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres Enrique de Oso Amén 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 Amén